hola warmers qué tal bienvenidos un día más al canal de warma chinzo aquí estoy con mi gran amigo doctor marc fit en un parque de calistenia de nuevo porque hoy le pillado le hemos pillado el gustillo de venirnos aquí al parque de calistenia si últimamente es tío estamos viniendo demasiadas veces a grabar cosas pero bueno lo que se viene próximamente es algo increíble yo creo que le explicas a esa gente los que están viendo este vídeo que os agradecemos que estéis ahí viendo el vídeo porque vais a alucinar que vamos a enseñar vamos a hacer un movimiento que ya habéis visto anteriormente en otro vídeo que es un movimiento es es un movimiento que se llama estos a infernal le metemos para que lo recuerda sí 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 recordarlo dentro vídeo qué os ha parecido increíble verdad pero es muy fácil no porque lo está haciendo en unas paralelas que flexan unas paralelas de gimnasia eso está chupado ahí por supuesto así bueno diles algo vamos a retar los comentarios que pusisteis que dijisteis que esas paralelas flexaban que era muy sencillo que no era lo mismo que volabas cosas paralelas pues vamos a venir aquí paralelas de hierro aquí aquí mira mira cómo suena clink 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 duro verdad duro de narices con un suelo de piedra y una costillita aquí y puede estar nervioso pues una costilla impacta contra la verdad que sí estoy bastante cagadito se ha venido he venido con las narices aquí o sea bastante bastante cagadito pero yo creo que si aplican la técnica te lo haces yo creo que sí o sea yo creo que está todo aquí en la mente la técnica si se hace bien sale siempre un problema opináis vosotros antes de unos diez segundos bajar ahí un momento abajo diez nueve ocho en los comentarios lo va a hacer o no seis cinco qué opinas tú apuesten cuatro apuestas tres dos vamos a ello uno muy bien dentro vamos a por ello y no te vayas para afuera sí sí pero no te vayas para adelante esto es muy claro eso vale vale pero vas a seguir subiendo pero vas a quitarte todo el peso y en teoría debe ser más fácil una cosa es coger cuando estás bajando queda más mielito y otra cosa es coger cuando estás subiendo de repente estás en vertical ya hostia coach 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 que que entiende esto un poquito como quedáis entiendes dame una vez dame una vez entiendes de puta madre eh coach dame 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 ¿qué quieres que te dé? dame shhh voy a hacerlo igual que como lo hacía en la punta pero en el centro eso te va a costar menos en el centro esto ya da rollo eh para velas de hierro eh que no flexan eh no flexan nada te lo flexo yo venga cárgate en media yamidov y no te centres en saltar casi no hace falta salto vale no abras peso eh va está caladísimo eh suave este a él te va a tirar la colchoneta suave cárgate sobre el brazo sí 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 vale ya te has quitado miedo ya te has quitado miedo el último vuelo lo has hecho una mierda o sea has hecho más alto el segundo vuelo que el último vale 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 va confianza vuela sí vale 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 eso no es lo que te he dicho que llegues empujando ¿verdad? no vale no lo vuelvas a hacer vale venga tranquilo cárgate mejor vamos compacto pum pum nice mejor ahora que estás aquí además impulsarais al vuelo eh quiero que te prepares bien es un vuelo alto aquí no me seas un no entiendes lo que te digo lo entiendo corta el punto este que tú estás empujando y sabes que le vas a meter una opción lo veo venga ¿lo ves? vamos joder vamos vamos coño lo veo apóyate así el vuelo bien apóyate vale vale pronto 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 que miedo más de vuelo eh o sea con sin fliparme pero darle un poquito mira la hoste que le meto yo del vuelo si si le metes un vuelo heavy si no no se puede hacer que no da la paralela vale pero con compacto el cuerpo es decir vuelo pero todo en la misma dirección no te dejen las puntas a un lado y el pecho a otro ahí ahí las puntas también compacto vale 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 técnica vamos apóyate en el hombro vamos vuela si si va montate si necesita consejos técnicos explícale dímelo sin golpearme te tengo que decir sin golpearte puedes hacerlo una de calle y una de arena vale ahora te va a venir a las caricias vale cachondo el tío eh para acá no mete mete los témicos estás ahora haciendo el vuelo y estás carpando tío en el puto vuelo no 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 carpes no carpes mete le hostia o sea mira bien alante atrás al hombro para chutar más arriba y ya cuando sepas que el hombro está atrás y que lo puedes controlar empuja y giras vale vale pero chutar fuerte chutar fuerte dale bien al vuelo de atrás venga lo tengo lo veo que también esta mierda esto fuera uno si 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 ya está confía vamos cárgate en el hombro muy buena lo tienes lo tienes asem está lo mejor que has hecho hasta ahora creo que bien a la mitad ya si no 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 se podía en paradas de hierro sin cochonetas y no me retos ni un diente ha no 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 Gracias por ver el video.